Una extraordinaria participación tuvo el Caquetá en la Feria Turística Anato 2023, donde se presentó al departamento como una de las regiones del país más ricas en recursos naturales y atractivos turísticos, y en la que se lograron importantes alianzas estratégicas y comerciales con instituciones, agencias de viajes y operadores privados. Desde Mérida, Estado de Yucatán, en México, el gobernador Arnulfo Gasca participó de la decimotercera reunión anual por los bosques y el clima, junto a 13 de sus homólogos y más de 70 delegaciones de distintos países. En el marco de la celebración del Día del Periodista, la gobernación del Caquetá realizó la ceremonia de entrega de premios Diosa del Chairá 2022, donde se premiaron los mejores trabajos en diferentes categorías. Con tristeza recordamos con una homilía a los hermanitos Vanegas Grimaldo, víctimas de un crimen que tocó el corredor. Corazón de los Caqueteños y Colombianos, fecha en la que cada 4 de febrero conmemoramos el Día Departamental de la No Violencia contra la Niñez. Como un compromiso para favorecer los espacios de integración entre la comunidad y la fuerza pública, entregamos fortalecimientos por más de 730 millones de pesos al Ejército Nacional. Con nuestro eslogan Yo sí le compro al Caquetá, estuvimos durante dos días acompañando y apoyando el mercado campesino en el centro comercial Gran Plaza. Con presencia de los alcaldes del departamento, firmamos convenio de cooperación entre la Gobernación y el Banco Agrario para la financiación de proyectos agropecuarios de mujeres y jóvenes rurales, con la aplicación de tasa compensada en créditos hasta por 3.200 millones de pesos y que beneficiará a más de 300 familias caqueteñas.